El mar. El bahro. El bahro. Las rocas del mar. Sochouru al bahri. Sochouru al bahri. El cielo. El semáu. El semáu. El fielo estrellado. El semáu el murasátu bin nujumi. El semáu el murasátu bin nujumi. El sol. El shamsu. El shamsu. El sol brilla. Tushriku al shamsu. Tushriku al shamsu. La luna. El komaru. El komaru. La luna es hermosa. El komaru jamilun. El komaru jamilun. Las estrellas. El nujumu. El nujumu. El nujumu. Las estrellas están titilando. El nujumu tatalaklau. El nujumu tatalaklau. La tierra. El nujumu. El ardu. El ardu. La tierra jira. El ardu taduru. El ardu taduru. El mundo El mundo es hermoso. El mundo es hermoso. El mundo es hermoso. Cuerpo El jasado El jasado El cuerpo respira. El jasado El jasado El jasado El jasado La cabeza El rás El rás La cabeza piensa El jasado El rás El rás El rás El rás El rás Los ojos El jasado 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 La boca sabe El jasado El jasado El jasado El jasado يحمل الذراع la mano اليد la mano crea اليد تخلق اليد تخلق الدد الاصبع 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 الددو toca لمسات الاصبع لمسات الاصبع 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 El pie se mueve. Teteharrukul kadami. Teteharrukul kadami. El vientre. El botnu. El botnu. El estomago está hinchado. Almádatu muntafijatun. Almádatu muntafijatun. La espalda. El vahru. El vahru. La espalda apoya. El vahru yudamu. El vahru yudamu. El corazón. Kalbun. Kalbun. El corazón leid. El kalbun yanbidu. El kalbun yanbidu. El cerebro. El demag. El demag. El cerebro piensa. El demag. El demag. El demag. El demag. El pensamiento. El fikro. El fikro. El pensamiento inspira. El fikro. El sentimiento El sentimiento se mueve Las emociones Las emociones Las emociones Los amores Amo encantar Los amores Amo encantar Amo encantar